Hola, buenos días y bienvenidos todos a este seminario web titulado Polinizadores, ¿Quiénes son y cómo conservarlos? Yo me llamo Didi Soto y soy bióloga y planificadora de conservación de polinizadores con Xerxes y el Servicio de Conservación de Recursos Naturales en RCS. Primero quiero darles unos informes acerca del procedimiento del seminario. El seminario será grabado y estará disponible después en nuestro canal de YouTube. Los subtítulos están disponibles para este seminario web y se pueden encontrar en el menú de Zoom en la parte inferior de la pantalla. Durante nuestra presentación, las funciones de chat, el video y el audio de todos ustedes los participantes estarán desactivadas. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla y al final de la presentación tendremos tiempo para responder a sus preguntas. Al final de la presentación habrá un enlace a un formulario de evaluación. Por favor, llénenlo y envíenlo también cuando termine la sesión. Ahora les presento a mi colega y co-presentadora, Stephanie Frischi. Gracias, Didi. Buenos días, buenas tardes. Yo soy Stephanie Frischi. Soy agrónoma y ecóloga con Xerxes. Bienvenidos a este seminario web sobre polinizadores. Bueno, con Didi vamos a tornar. Primero hablaré sobre quiénes son los polinizadores, su identificación y sus papeles ecológicos. Y hablaré sobre las amenazas a ellos. Luego, Didi presentará sobre qué es el hábitat, qué tipo de hábitat necesitan los polinizadores y cómo crearlo en sus propios jardines, yardas y comunidades. Terminaremos con algunas publicaciones, enlaces y otras páginas para ayudarles en tomar acción para conservar estos animalitos maravillosos. En primer lugar, quiero compartir mi pequeña historia de cómo llegué a trabajar con la conservación de polinizadores. Para mí, empezó con las plantas. Siempre me ha gustado cuidar un jardín y una huertilla. Y igual, profesionalmente, el tema principal en que he trabajado es la colección y el uso de semillas para crear hábitat y restaurar sitios para la vida silvestre. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con una encuesta no formal esta vez. Pueden pensar las respuestas en la cabeza nomás. No los vamos a calificar. Bueno, la polinización es el movimiento de polen de una flor a otra. ¿Es verdadero o falso? La respuesta es verdadero. La respuesta es verdadero. Eso es la polinización, el movimiento de polen. Siguiente, el polen fertiliza la flor y resulta en la producción de semillas y o frutos. ¿Es verdadero o falso? La respuesta es verdadero. Eso también es verdad. La siguiente. ¿Algunos insectos, murciélagos, pájaros y arañas son polinizadores? ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen? Bueno, aquí vemos un murciélago tomando néctar de las flores del agave. Entonces, es también verdadero. Varios tipos de animales son polinizadores. Siguiente. ¿Todas las plantas requieren de un polinizador? ¿Verdadero o falso? A ver, la respuesta. Falso. En este caso vemos a espiga del maíz y su polen. Y claro, hay un abejorro ahí y está recolectando polen, pero el maíz, el polen se mueve por el viento y no requiere a un polinizador mover el polen. Y tenemos unos más. Polinizadores están amenazados por pesticidas y pérdida de hábitat. ¿Verdadero o falso? Este es también verdadero. Aquí vemos, por ejemplo, mucho césped, unos cuantos arbustos y un escenario supuestamente con bastantes pesticidas y poco valor en cuanto al hábitat. Y otra pregunta. Todos podemos apoyar a los polinizadores a través de crear hábitat apropiado y hacer difusión. ¿Verdadero o falso? Este último es también verdadero. Y con Didi esperemos pasarles información de cómo hacer, cómo tomar esas acciones. Bueno, vamos a continuar. Ya que sabemos la definición de qué son los polinizadores, profundizamos un poco más. El más del 85% de las plantas con flores requieren un animal, que en su mayoría son insectos, para mover el polen. No son todas las plantas, como hemos visto con el ejemplo del maíz, pero muchas. Siguiente. Las dietas de muchos pájaros y mamíferos dependen de las semillas de las semillas y los frutos. Más del 89% de pájaros comen polinizadores en sí. Los insectos también son muy ricos en proteína y son especialmente importantes para los pichones. Incluso hasta los los ojos, los osos dependen de los polinizadores para los frutos que comen. Y también los salmones que comen los ojos, los osos, han comido insectos acuáticos. El hábitat de los polinizadores es también hábitat para muchos otros animales. Siguiente. Y bueno, mundialmente el destino de los insectos no es inseparable del nuestro. Polinizadores y insectos proveen fertilidad del suelo y ayudan a la descomposición, hacen control natural de plagas, convierten las plantas en otras formas de comida y hacen posible la reproducción de muchas plantas. En la siguiente, vemos cómo los polinizadores son importantes para nuestras dietas también. De media, de cada tres bocados que comemos, uno de ellos viene de cultivos que requieren polinizadores. Y estos son los alimentos que contienen muchos minerales, vitaminas y nutrientes para una dieta sana. En la foto a la izquierda vemos un supermercado normal. A la derecha es la misma vista sin los frutos y verduras que requieren polinizadores. Y eso nos da una idea de cómo dependemos cada día a los polinizadores. Siguiente. Hay seis grupos principales de insectos polinizadores. Las mariposas y las polillas comienzan su vida como huevos. Los huevos se convierten en orugas dimonitas de cuerpo blando que se alimentan de plantas, sus raíces, sus raíces, los tallos y las hojas. Los adultos beben néctar de las flores. Arriba a la derecha, las moscas y abajo a la izquierda, los escarabajos también son grupos de polinizadores que son muy diversos. Algunos adultos se alimentan de néctar o polen, mientras que las larvas comen otros insectos, plantas o residuos. Y luego las avispas, muchas de las avispas, son depredadoras. Las hembras adultas se alimentan del néctar de las flores y ellas cazan otros insectos como presa que lleven a los nidos para alimentar a sus larvas carnívoras. Es un ejemplo de un grupo de insectos que son tanto un insecto benéfico como un polinizador. Y finalmente vemos la foto de un abejoro, o sea, el grupo de las abejas. Las abejas son los polinizadores más importantes. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué creen? Bueno, vamos a hacer otra encuesta no formal para cada uno ir pensando. Las abejas son los polinizadores más importantes porque comen mucho polen o porque producen miel o porque son peludos o porque son grandes o es porque son pequeños o es porque son amigables. Bueno, vamos a ver en la siguiente por qué son los más importantes. Es que tienen tres comportamientos distintos las abejas. Recogen y transportan polen y eso es gracias a sus cuerpos peludos y tienen unas estructuras como canastas en sus patas para cargar polen. Forjean en el área alrededor del nido. Buscan polen específicamente para dar de comer a sus crías en el nido. Y exhiben lo que llamamos constancia floral, o sea, suelen visitar la misma especie de flores durante horas resultando en la transferencia de polen viable y la fertilización. Siguiente. En esta figura vemos la diversidad de abejas. Entre Canadá, los Estados Unidos y México hay alrededor de 4.500 especies de abejas nativas. Por general, en esta presentación estamos hablando de polenizadores y plantas en Norteamérica. Cada parte del mundo tiene sus distintos polenizadores y plantas nativas. Así que si no están en América del Norte, también puedes aplicar esta presentación a tu propio sitio. Lo que vemos en el círculo rojo, este pedacito representa a las abejas melíferas y a los abejorros. Y vemos que son solo un décimo de un porcentaje de todas las especies. Normalmente solemos ver abejas cuando visitan flores. Las abejas visitan las flores porque están recolectando polen o néctar para llevar al nido. La abeja melífera es europea en origen y es un insecto social. Es decir, miles de individuos viven y trabajan juntos en una colmena y almacenan miel como alimento durante el invierno. En cambio, las abejas nativas tienen un comportamiento de anidación muy diferente. Los abejorros son sociales también, pero de forma diferente. Son entre varias abejas, ayudan a criar a los jóvenes y los nidos tienen la forma de agrupaciones de ollitas de cera. El 1% de las abejas nativas son abejorros con este tipo de nido. Alrededor del 30% de las abejas nativas hacen sus nidos en un túnel y muchas veces eso es en un tallo hueco o en una serie de celdas para cada cría. Estas abejas trabajan individualmente para cuidar a las crías y por eso se las llaman abejas solitarias. Y luego, alrededor del 70% de las especies de abejas nativas son solitarias, trabajando de forma independiente para hacer un nido y criar a sus crías y estas en túneles o cámaras en el suelo. Así que no solo son las flores con su polen y néctar que necesitan las abejas o los insectos polinizadores. También necesitan las condiciones adecuadas para su tipo de comportamiento de anidación. Vamos a repasar los grupos rápidamente, pero les enseñaré algunas fotos para ilustrar los tipos de nidos. Estas son las abejas que aniden en la tierra. Es alrededor del 70% de abejas nativas que tienen ese tipo de nido no forman colonias y cada rena se cuida solitariamente a sus crías. Y las áreas de suelo abierto y estable sin arrar son importantes. Alrededor del 30% de las especies de abejas nativas aniden en tallos huecos o en los agujeros en madera. Y en América del Norte, 1% de las especies de abejas nativas son abejoros. Se aniden en los espacios huecos en contacto con el suelo como dentro de pilas de rocas o ramas. Debido a su tamaño relativamente grande, sus pelos y su comportamiento, los abejoros son particularmente importantes porque pueden polinizar cuando el tiempo es fresco o lloviznoso. Pueden agarrar y vibrar ciertas flores para hacerles soltar el polen. Tomate, por ejemplo, como se ve en la foto a la derecha y arriba. Ya hablaremos un poco de la disminución. Según los estudios científicos, hasta el 40% de las especies polinizadoras pueden estar en riesgo de extinción en los próximos años. Entre ellas son las mariposas monarcas. En las décadas pasadas, cientos de millones de monarcas realizaron el vuelo épico cada otoño desde los Estados Unidos y Canadá a sitios en los bosques de abetos o yamel al norte de la Ciudad de México y en el oeste a sitios a lo largo de la costa de California. Desde entonces, las mariposas monarcas han disminuido en más del 80% en el este y más del 99% en el oeste de los Estados Unidos. Está en consideración para ser una especie en peligro de extinción. También vemos la disminución en diversidad y abundancia. Donde se ha estudiado la diversidad, abundancia y biomasa de insectos y otros invertebrados están disminuyendo. Las causas principales de la disminución de insectos son pérdida de hábitat, pesticidas, plagas y especies exóticas y el cambio climático. Aquí vemos cómo los pesticidas pueden llegar a los insectos. Aun cuando los polinizadores no están presentes, pueden sufrir los efectos. Puede ser por aplicación directa. También cuando la abeja está recolectando materiales contaminados para llevar a su nido. Cuando la abeja visita flores que han sido tratadas o por la aplicación directa sobre nidos y también por el transporte de pesticidas a través del suelo y hasta las hojas y flores. Otros tipos de amenazas son plagas y especies exóticas. El uso y el transporte de polinizadores gestionados como la abeja de miel y ciertas especies de abejorros pueden contagiar enfermedades y plagas. Y también el algodoncillo tropical que no es nativo a los Estados Unidos y en lugares con inviernos leves como zonas costeros de California no se secan en el invierno. Resulta en que acumula un parásito de las monarcas en sus hojas y tallos. Los monarcas infectados mueren prematuramente. Es mejor usar especies nativas de algodoncillo en lugar de algodoncillo tropical. Puedes aprender más buscando cercis y milkweeds. Y finalmente queremos presentar cómo se puede abordar los factores de riesgo de los polinizadores. Pueden conservar y crear hábitat. Pueden reducir la necesidad y uso de pesticidas. Pueden dar enfoque a especies nativas y pueden proveer una diversidad de especies en el hábitat para ser más resiliente al cambio climático. Bueno, ahora paso la presentación a Didi. Bueno, gracias Stephanie por su presentación. Ahora yo quiero empezar con una encuesta muy pequeña y tomamos los próximos 30 segundos para responder a la encuesta, por favor. Bueno, ya voy a cerrar la encuesta. Bueno, ya voy a cerrar la encuesta. Parece que la mayoría de ustedes tienen un jardín o un césped grande o pequeño en su casa y tienen más como espacios pequeños para crear hábitat. Y ya sea grande o pequeño su espacio, las siguientes medidas para crear o proteger el hábitat para los polinizadores de las que estaremos hablando aplican en cualquier espacio. Bueno, ya que conocemos a los polinizadores, las amenazas que afrontan y las causas de disminución, ahora yo les platicaré un poco de qué constituye un buen hábitat y cómo todos podemos ayudar a los polinizadores. Hay cuatro componentes principales para un buen hábitat de polinizadores. Debe proporcionar fuentes de alimento. Esto incluye el néctar y el polen durante todas las temporadas de actividad de primavera a otoño. Y también son necesarias las plantas hospedadoras para los insectos más especializados. También necesitan refugio, sitios de anidación e hibernación, protección contra enfermedades y competencia de abejas manejadas, ya que éstas pueden transmitir enfermedades y competir por los mismos recursos que los polinizadores nativos. El siguiente componente es conectividad de hábitat, protección contra la alteración del hábitat a escala local y paisajística. Esto es sumamente importante ya que la conectividad de hábitat proporciona acceso más a más recursos y mejora las oportunidades de reproducción de muchos de los polinizadores. Las plantas rara vez tienen problemas de plagas. Aparte de las plantas nativas, también hay otras plantas introducidas, pero no invasivas que pueden proporcionar néctar, polen y hábitat. Esto incluye plantas como los jitomates, romero, lavanda, cosmos y muchas más que muchas veces nosotros crecemos en nuestros propios jardines. Escojan plantas que florecen durante todo el tiempo activo de los polinizadores. Esto varía mucho. Algunos polinizadores están activos por muy corto tiempo y otros por largo tiempo. Y unos salen en la primavera mientras que otros salen en el otoño. Por esta razón es importante que el hábitat de los polinizadores contenga una diversidad de plantas que proporcionen una sucesión de floración a lo largo de la temporada de crecimiento. Elijan plantas para los principios de la primavera como el árbol del amor del género Cercis y en el verano pueden elegir plantas como los algodoncillos del género Asclepias que están mostradas en las fotos. En el otoño es el tiempo en el cual hay menos recursos florales y muchas plantas en la familia de los girasoles florecen durante el otoño y son muy buenas plantas para incluir en su hábitat. Hay muchos de los siguientes géneros de plantas alrededor del país. Asegúrense de encontrar plantas que sean nativas o apropiadas para su región. Plantas como Asclepias, Salvia, Salix, Eleanthus, Solidago, Prunes y Eutrichium están diversas y dispersadas por todos los Estados Unidos. Entonces asegúrense de encontrar una especie que sea adaptada a su región en la que se encuentran. Consulte con la Sociedad de Plantas Nativas para obtener plantas. Muchas veces ellos tienen muy buenos recursos y les pueden dar dirección a dónde encontrar las plantas y qué tipo de plantas usar. También los distritos de conservación de recursos o los distritos de conservación de agua y suelos son buenos recursos a quienes preguntar también. Y nosotros en Xerxes tenemos varios recursos y listas de plantas que son buenas para los polinizadores y las pueden encontrar en nuestro sitio web. Buscando plantas o algodoncillos o también las listas de plantas por región. Cuando están buscando plantas apropiadas, lo ideal es buscar plantas nativas, no usar cultivares ni híbridos y cultivar las plantas sin insecticidas. Esta es una vista de ejemplo de la guía de plantas polinizadoras del Medio Oeste, que enumera las especies nativas y la temporada en que florecen, su altura, color de flores y otra información. También tenemos un directorio en línea de empresas que venden semillas y plantas de algodoncillo y otras plantas para polinizadores. Para una guía regional, visita el sitio web o comuníquese con nosotros en pollinators arroba xerxes punto org. También no hay que olvidar a las mariposas. Muchas de las especies de mariposas requieren plantas hospedadoras específicas durante su etapa larvaria, así como en la etapa adulta. Un gran ejemplo de esto es la monarca y su planta huésped, el algodoncillo. Si conocen de algún polinizador que necesita una planta hospedadora y este polinizador se encuentra en su área, asegúrese de proporcionar estas plantas en su hábitat. Como dicen, si las plantas, si las plantan, tendrán. Haga coincidir sus plantas huésped con las especies que desea atraer. Asegúrese de que las mariposas se encuentren en su región y usen los jardines. Esta información se puede encontrar en la mayoría de las guías de mariposas. También es mejor evitar los híbridos de flores dobles y otras variedades o cultivares modernos ornamentados, que a menudo producen poco o ningún polen o néctar. Las variedades de jardín a menudo se crían por características deseables para los humanos, pero no necesariamente para las abejas o los polinizadores. No todas las plantas son iguales, solo porque florezca no significa que el polen o néctar sean producidos en la planta. Algunas variedades e híbridos hortícolas se han cultivado para obtener pétalos dobles, lo que pierde la capacidad de la planta para producir néctar o polen. Y muchas veces estas plantas son difíciles para que los insectos abran los pétalos y si es que sí producen néctar o polen, es difícil que los insectos tengan acceso a néctar y el polen. Ahora hablaremos un poco sobre el refugio, las diferentes especies de abejas y otros polinizadores necesitan diferentes materiales para construir celdas de cría y sellar sus nidos, incluidos trozos de hojas o pétalos, barro, acerrín o resina de árbol. El suelo húmedo o los charcos de barro y una variedad de plantas nativas cerca de los nidos serán importantes para el material de construcción y beneficiarán a las mariposas que beben de los charcos. Los enganches plagados de escarabajos deben dejarse para las abejas albañiles y cortadoras de hojas, ya que ellas usan estos huecos para refugiarse y anidar. Mantengan las plantas existentes o cultive plantas adicionales que proporcionen un hábitat de anidación para las abejas. Plantas con tallos que las abejas utilizan como nidos de túnel también son sumamente importantes. Hay que proveer también sitios de nido en tallos porque aproximadamente el 30% de las abejas solitarias anidan en los tallos de médula hueca o blanda. Proporcionen plantas con este tipo de tallos y además déjelos en el otoño e invierno y no los recorte hasta el nivel del suelo. Los puede dejar un poco altos para que las abejas aniden en ellos y puedan sobrevivir durante el tiempo frío del invierno. También es importante proporcionar nidos para los abejorros y para que puedan invernar. Mantenga el caos, deje cavidades o agujeros derroedores, áreas cubiertas de maleza o montones de maleza y también les gusta anidar bajo racimos de hierbas. Los nidos de abejorros requieren una pequeña cavidad en el suelo o debajo de él y parches de hierbas larga con maleza o fondos de setos cubiertos de maleza o también los nidos de ratón son muy útiles para que puedan anidar los abejorros. Varios estudios realizados en granjas y otros paisajes demuestran que los abejorros se encuentran con mayor frecuencia en la interfaz herbosa entre campos abiertos y setos o bosques. Este es probablemente el caso debido a la mayor cantidad de sitios de anidación disponibles en estos hábitats. La cobertura proporcionada por las plantas en estas áreas de transición crean las condiciones favorecidas por los roedadores que anidan, lo que resulta en sitios potenciales de anidación para los abejorros, ya sea bajo tierra o entre los pastos altos. Los polinizadores pasan el invierno en diferentes etapas de vida y necesitan protección contra las condiciones climáticas del invierno. Proporciona lugares de refugio como los montones de hojas, los tallos o corteza de árboles o una capa de materia orgánica. Las mariposas son particularmente vulnerables a los depredadores durante la pupa y los lugares seguros de refugio son fundamentales. También necesitan lugares para pasar el invierno, ya sea como huevos, orugas, crisalidas o adultos. Y necesitan lugares para pasar la noche o escapar de las tormentas, especialmente cuando son adultos. Si bien dar un pulgado, si dar unas pulgadas de, de este, dejar unas pulgadas de hojas, podría asfixiar el césped y a veces a muchos de nosotros no nos gusta, no nos gusta cómo se ve el caos de todas las hojas tiradas. Pero dejando una capa pequeña de hojas, puede proveer lugares para que se aniden muchos de nuestros polinizadores. Y también puede beneficiar al césped, ya que las hojas en descomposición proporcionan materia orgánica y nutrientes para ayudar al césped a crecer. Donde, donde esto ayuda que se construya suelo y proporciona hábitat y quita, y si quita alguna de las hojas en primavera, asegúrese de esperar hasta el final de la temporada para aumentar las posibilidades de que las mariposas, las abejas, reinas y otros animales que hibernan puedan emerger con éxito. Hay que también tomar en cuenta la protección contra los pesticidas. En los patios y jardines urbanos, la mayoría de las plagas no representan una preocupación seria para nuestra salud o la salud de nuestras plantas. Sin embargo, muchos pesticidas que se usan en los huertos familiares pueden dañar a los polinizadores y otros insectos beneficiosos. El uso de herbicidas en el césped afecta el forraje de los polinizadores. Cuando el césped no se trata con herbicidas, tiene la capacidad de soportar una diversidad de flores espontáneas y el potencial de proporcionar recursos de néctar y polen para las abejas y mariposas nativas. Hay que evitar el uso de pesticidas lo más posible y si es necesario usar, usarlos, asegúrense de leer bien las direcciones de uso y usar el producto correctamente. ¿Y por qué es importante plantar hábitat para polinizadores en parques y jardines? Bueno, nuestro objetivo es ayudar a las áreas urbanas a darse cuenta del potencial para una conservación exitosa de los polinizadores. Cuando usamos la palabra urbano, hoy nos referimos a paisajes urbanos y suburbanos con todos los diversos entornos que abarcan. La combinación de personas que desean ayudar a los polinizadores y las extensiones de tierra contiguas que actualmente carecen de forraje. Tenemos una gran oportunidad en las comunidades para traer de vuelta a los polinizadores. Centrarse en la conservación de insectos en entornos urbanos también aporta una nueva apreciación de las especies que antes se pasaban por alto o en el peor de los casos se consideraban plagas. Además, la consistencia de los espacios urbanos significa que podemos crear un hábitat a largo plazo. Plantar para los polinizadores también puede ayudar a construir comunidades resilientes al cambio climático. Y plantar hábitats es una excelente manera de involucrar a las personas en la naturaleza. Esto es especialmente importante en pueblos y ciudades donde muchos habitantes carecen de la naturaleza. Y además de la conservación de los polinizadores puede brindar acceso a la vida silvestre y las áreas naturales para las comunidades desatendidas o sin acceso a estos recursos. Unos cuantos consejos para el manejo de las plagas. Un paso importante en el manejo de su hábitat es limitar el uso de pesticidas. Proporcionar un refugio seguro contra los pesticidas comienza con la prevención de problemas de plagas. Los pasos que hemos seguido para crear un hábitat de polinizadores lo ayudarán a crear un ecosistema diverso y resistente que enfatiza a las especies de plantas nativas con menos probabilidades de atraer plagas. Incluir una variedad de plantas reducirá la amenaza de infestaciones de plagas que podrían afectar toda la plantación. Asegúrense de que las plantas estén ubicadas adecuadamente con respecto a la luz solar, el flujo de aire, el agua y la salud del suelo ayudará a evitar que surjan problemas de plagas. Recuerden que solo alrededor del 1% de los insectos son plagas. Incluso las plagas rara vez causan daños graves. El daño moderado rara vez daña la planta, especialmente si es una planta sana. El daño es en realidad una indicación de cómo la vida silvestre está utilizando su jardín. Las orugas que comen hojas, por ejemplo, generalmente significan que su siembra es exitosa en lugar de que esté bajo ataque. Parte de la gestión de una plantación de hábitat exitosa es cambiar sus expectativas sobre la estética de un jardín para incluir ecosistemas nativas y su complejidad. Agregar un hábitat para los polinizadores también puede proporcionar un hábitat para las especies beneficiosas que comen o parasitan plagas. Esto se llama control biológico de conservación. La idea de que se pueden controlar las plagas biológicamente agregando hábitat para sus depredadores. Muchos enemigos naturales también consumen polen, por lo que agregar flores para las abejas también sienta las bases para una población saludable de enemigos naturales que controlarán las plagas. Y esto es algo que se puede implementar a pequeña o gran escala. Hay que recordar que no se necesita una gran superficie para ayudar a los polinizadores. Los jardines de contenedores y bordes en estacionamiento son buenas opciones para crear hábitat en un espacio limitado. Considere una mezcla de hierbas o flores, pastos, arbustos y árboles para la diversidad estructural y más nichos de hábitat. Incrementar la visibilidad, plantar en grupos de dos a cinco plantas por especie dependiendo de la propagación. Y también incluir plantas que crecen más bajas o a lo largo de pasillos, caminos de entrada, etc. Minimicen el césped. El césped proporciona poco hábitat y consume mucha agua. Consideren reemplazar el césped con flores pequeñas o cubiertos de suelo tolerantes a la sequía. Por ejemplo, el tomillo es un buen cubierto que puede usar en vez de pastos que cortan regularmente. En una publicación reciente sobre el establecimiento de prados en flor de la que fuimos coautores con una firma de arquitectos paisajistas. Muestra que el precio del ciclo de vida de un prado es menos del 20 por ciento de el de un césped. Entonces hasta le sale más barato plantar hábitat para los polinizadores que mantener un césped. Permitir que el trébol u otras plantas con flores crezcan en su césped puede proporcionar un hábitat de alimentación excelente y de bajo mantenimiento. Un estudio reciente mostró que la reducción de la frecuencia de corte en el césped suburbano aumentaba la abundancia de abejas. También puede uno crear un jardín comestible o las granjas urbanas. Los jardines comestibles y la jardinería para polinizadores van de la mano. Un jardín puede proporcionarle alimento a usted y a la vez a una variedad de abejas, mariposas, pájaros y otros animales. Los pequeños prados son una buena opción si quiere crear hábitat, pero a la vez quiere mantener una parte de su césped. No tiene que usar su espacio completo para dedicarlo a los a los polinizadores, sino que puede usar nada más una parte del espacio que tiene disponible. Los jardines de polinizadores se pueden diseñar para casi cualquier espacio. Los espacios pequeños y las áreas húmedas como los jardines de lluvia pueden proporcionar plantas hospedadoras y néctar como ven en esta foto. También puede crear un jardín de usos múltiples. Muchas plantas, si se eligen correctamente, pueden ser plantas hospedadoras de mariposas, fuentes de néctar o actuar como refugio. Los pastos nativos, flores silvestres, arbustos y árboles pueden ser parte del diseño. Los jardines de polinizadores también se pueden diseñar para áreas más grandes y espacios de usos múltiples como los parques. También los caminos y veredas pueden ser parte del diseño y estos permiten disfrutar el hábitat sin perturbarlo. Los bordes de carretera también pueden ser hábitat para los polinizadores y pueden proporcionar una gran cantidad de recursos. Además de ser áreas muy grandes que normalmente no las usamos mucho. Y quiero también platicarles un poco sobre la conservación de la monarca. Casi termino mi parte, pero quería mencionar esto. En el oeste del país, las monarcas están en un crisis muy grave y nosotros podemos ayudarlas. Y podemos hacer esto en plantar algodoncillos nativos, recortándolos cuando llega el otoño o el invierno para que puedan tener un crecimiento nuevo o fresco. Podemos plantar plantas nativas de néctar y proporcionar flores durante la temporada de crecimiento y también la temporada en que las monarcas están emigrando. También podemos nosotros evitar y reducir el uso de los pesticidas y podemos contribuir con observaciones a los esfuerzos científicos de la comunidad. Limitar el corte de las plantas para que puedan florear y apoyar a la agricultura que apoya a las mariposas monarcas y otros animales salvajes. También podemos desarrollar el apoyo de la comunidad y contribuir a los esfuerzos de conservación. Y por último, háganle saber a los demás lo que está haciendo y compartan sus esfuerzos porque es muy importante para que más gente se se anime y hagan lo mismo y creen más hábitos para nuestros organizadores. Gracias. Y con esto se lo paso otra vez a Stephen. Gracias. Gracias. Gracias, Didi. Y gracias a todos que han puesto preguntas o comentarios en el CUIA. He intentado responder y, claro, vamos a tener unos minutos al final para seguir con las preguntas. Terminando con la presentación, quería hablar un poco sobre la Cersei Society, ya que sabemos más sobre polonizadores y su hábitat. Yo, presento a la sociedad Cersei, es una organización de conservación con un enfoque en los invertebrados y sus hábitats. Se formó en el 1971 por el Dr. Robert Michael Pyle como una organización de científicos de mariposas. Llevamos el nombre de la mariposa que se muestra aquí, la ahora extinta Cersei Blue, que fue la primera mariposa que se perdió en los Estados Unidos debido a la actividad humana y la destrucción del hábitat. Cersei se formó inicialmente para evitar la extinción de otras especies de mariposas. Desde entonces, Cersei ha crecido y ya tenemos más de 50 empleados en 17 estados. Quiero mencionar que alrededor de 10 de nuestro personal son biólogos asociados con el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, el NRCS, como DD, y ellos apoyan la planificación e implementación de programas de la Ley Agrícola. Siguiente, por favor. Gracias. Trabajamos en varios temas que incluyen la conservación de polinizadores y la creación y gestión de hábitat, promovemos la biodiversidad agrícola, trabajamos para recuperar especies en peligro de extinción, como ciertos abejorros, mariposas, como hemos hablado de la monarca, y también algunos mejillones de agua dulce. Aquí viene bien repasar que un invertebrado es un animal que no tiene esqueleto, más bien tiene una cáscara u otra amardura externa, como incluyen los insectos, arañas, mejillones y caracoles, entre otros. Contamos con un equipo que trabaja para reducir el uso y los efectos perjudiciales de los pesticidas, que son insecticidas, fungicidas y herbicidas, y trabajamos en la conservación urbana, promoviendo polinizadores y educando sobre su conservación y cómo crear un jardín, un parque para ellos. Con todo, utilizamos la restauración ecológica, la investigación, la educación y la divulgación para promover la misión de conservar invertebrados. Siguiente, y eso te toca a ti, Vivi. Gracias, Stephanie. Uno de nuestros socios claves de Xerxes es el NRCS, o Servicio de Conservación de Recursos Naturales. El NRCS es una de las agencias federales que administra los programas de conservación dentro de la ley agrícola a través del apoyo técnico para la planificación y el financiamiento de las prácticas de conservación. Pero quería mencionarlo para que puedan tenerlo en cuenta. Si ustedes manejan tierras agrícolas o tienen tierras privadas, el NRCS puede ayudar con planes y también ayuda financiera para poder crear hábitat para los polinizadores. Gracias, Didi. Queremos agradecer a más de 14 mil miembros de la sociedad Xerxes que apoyan a nuestro trabajo y también agradecemos a los socios de Xerxes que son científicos, agencias, agricultores, empresas, fundaciones privadas, científicos comunitarias y cada persona que cuida y promueve los invertebrados. Siguiente. Reconocemos y agradecemos a Matías Hernández González para su ayuda en revisar la presentación y a los siguientes patrocinadores de Xerxes. Y finalmente, les pasamos algunos recursos. Todos están disponibles en nuestra página web sin coste. Hay hojas informativas, listas de plantas recomendadas para cada región y muchas otras informaciones. La mayoría están en inglés, pero hay unas cuantas publicaciones en español. Por ejemplo, prácticas de alumbrado amigables con las luciguérnagas y otra que es cultivando para los polinizadores. ¿Puedes hacer clic, por favor, Didi? Gracias. Que demuestra acciones y prácticas que pueden implementar en los campos agrícolas tanto por las viviendas. Siguiente. Esta publicación es una guía para medir y valorar tu jardín para polinizadores. Hay una serie de cosas para medir, dar puntaje y sumar. Contiene sugerencias para acciones que puedes tomar, como reemplazar césped con flores nativas. Puedes volver a tomar las medidas y comprobar que el puntaje se haya aumentado con los cambios. Y incluye una lista de tipos de plantas recomendadas. Estos, como hemos estado chateando, son por género. O sea, según la región donde vives, puedes encontrar el género y dentro de ello unas especies que son aptas para tu región. Y también hay una lista de plantas culinarias, como el tomillo, la albahaca, que sus flores también son buenas para los polinizadores. Siguiente, Didi. Y Cercis tiene un canal de YouTube con videos sobre temas variados. Hay videos más detallados sobre cómo crear hábitat por distintas regiones. También hay videos sobre monarcas y otros sobre cómo gestionar plagas en la huertilla sin pesticidas químicas. Aunque están en inglés, hay una herramienta para poner subtítulos en español. Usando los ajustes de YouTube, puedes seleccionar los subtítulos y autogenerar. Siguiente. Y elegir el idioma, en este caso, Spanish. Siguiente. Y ya saldrán subtitulado automáticamente, aunque la parte hablada es en inglés. Siguiente. Y ya puedes elegir y ver todo nuestro menú de videos. Bueno, siguiente, por favor. B-City USA y B-Campus USA son programas para que una ciudad, municipio o universidad se comprometa de crear y proteger hábitat para polinizadores y hacer difusión, festivales y celebraciones de polinizadores. Su página web es B-City USA.org si quieres saber más y ver la posibilidad para tu comunidad. En el siguiente, vemos un ejemplo de la ciudad de Hendersonville en Carolina del Norte. B-City USA es una B-City USA y entre sus iniciativas se organiza un festival anual cada otoño para celebrar la migración de los monarcas a México. Incluso los escolares han hecho un intercambio de cartas con alumnos de México para darles una idea. También puedes ayudar a difundir la palabra uniéndose a Cercis como miembro y también para agradecerles a la membresía recibes un cartelito de Pollinator Habitat. Y dentro de poco vamos a tener una versión de ese cartel en español también. Esperemos tenerlo para la primavera. Y con esto terminamos la parte formal de la presentación y tenemos otra media hora para preguntas. Gracias. Bueno, Didi, podemos ver. Tenemos lo que nos queda en el. Hay muchos comentarios buenos, hay saludos. Alguien mencionó que el base de datos de plants del Departamento de Agricultura pueden tener nombres comunes para plantas en español. Y había la pregunta si esa base de datos existe en forma español también. Yo no sé. Didi, ¿tú sabes? No, la verdad no sé si están disponibles en español. A lo que yo he visto están solamente en inglés. Ya. Hay tipos de césped nativos que no requieren mantenimiento como Festucarubra, la Butelua gracilis es otra, ¿no? Que no requiere mucha precipitación o humedad y también es de una estatura baja. Sí, eso es muy cierto. Y hay más especies de pastos nativos que también pueden usar de alternativa al césped que normalmente vemos. Bueno, hay una pregunta. Si queremos fumigar una casa por cuestiones de plagas de fauna nociva, ¿qué debemos tomar en cuenta para no dañar a los polinizadores? Es una buena pregunta. Bueno, si van a fumigar, yo diría que sería bueno fumigar en tiempos en los que los polinizadores no están muy activos. Y esto sería como en el invierno, en el tiempo en que ellos están invernando y no están polinizando ni están fuera de sus nidos. Sí, es una buena sugerencia. Otro sería hablar con el servicio que vas a usar para conocer qué tipo de insecticida usarían y asegurar si es de una duración larga. Pueden durar años por la fundación de la casa. Y entonces la recomendación sería intentar poner plantas para polinizadores más lejos de la casa para que el suelo posiblemente contaminado no llegue a entrarse a las plantas por sus raíces. Vamos a seguir leyendo. Para carteles, cuando no hay mucho espacio, una opción, si estás queriendo tus propios carteles, es poner un código QR para que la gente pueda tomar una foto con su móvil. Y eso te llevaría a una página web con mayor información, porque sí, no hay mucho espacio en el cárcel. Héctor, hola Héctor. Dice, sería bueno aclarar que en México no se recomienda plantar esclepias por los problemas que esto provoca para la mariposa monarca. Eso, la verdad yo no sé exactamente cuáles son los problemas. Héctor, si podrías, podrías explicar un poco más, por favor. Para la gente que está preguntando si vamos a compartir la presentación, se va a subir al canal de YouTube, así que dentro de poco va a estar disponible ahí para que vean. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. Hola. Una pregunta. Vivo en una zona desértica. ¿Podría implementarse un jardín con cactáceas y plantas de este ecosistema? ¿Existe algún libro o algunos casos de jardines con este tipo de planta? Sí, este, hay listas que tenemos como, no sé en qué parte exactamente esté localizado, pero si está aquí en los Estados Unidos tenemos listas de plantas disponibles para las áreas desérticas. Y las cactáceas también son muy buenas plantas para los polinizadores, a veces son polinizadas por los murciélagos, pero también hay muchos casos en los cuales son polinizadas por insectos también. Y si está, bueno, si está aquí en California donde me encuentro yo, la sociedad de plantas nativas también es un muy buen recurso para buscar plantas que sean apropiadas para su, en la área en que se encuentra. Voy a poner el enlace para, tenemos una lista de plantas para Santa Fe y Albuquerque en Nuevo México y hay otro para la zona desértica del sur de California, pero voy a tardar en ubicarlo. En mi jardín salen muchos caracoles. ¿Qué tan bueno es conservarlos y a qué afectan a las plantas? Eso depende si los caracoles son nativos o no y eso requiere un poco más de investigación, pero si son nativos, entonces denles una oportunidad de también convivir y estar en el mismo espacio que sus plantas y los otros polinizadores, pero si no son nativos, los puede sacar de su jardín. Un comentario de España. Tenemos un déficit muy importante en comunicación de medidas para conservar hábitat para polinizadores también en España. ¿Alguna idea de colaboración? Un abrazo de un colega de España. Hola, Cándido. Bueno, ya este seminario web es el primero de CERCIS que es en español y estamos con algunos planes de ofrecer más programación en español. Rachel, we're getting some questions about other programming that we'll be offering in Spanish, and if you're able to provide some sneak preview of what we have in the works, that would be a good thing to add to this Q&A session, please. I don't think we have any other webinars scheduled right now, but I do, I think, yeah, I don't know of any that we have scheduled in Spanish, but if people have specific interests, I would love to capture that here from this audience. Entonces, de momento, no tenemos más planes para más presentaciones en español, pero si hay ideas o sugerencias para otros temas, por favor, díganos. También pónganlas en el formulario de evaluación al final de la presentación. We're also trying to capture publications that people are interested in having translated, so if you could ask that, that would be really helpful as well, and they can put it in the Q&A. I can also put my email in the chat, and people can email me ideas if they want. También, si tienen alguna idea de publicaciones o informes que a ustedes les gustaría ver en español o traducidos al español, por favor, déjenlos saber por el foro de preguntas y respuestas, o también pongan eso en el formulario de evaluación al final. Y Rachel, a quien estaba hablando, pondrá su correo electrónico para si tienen ideas de qué quieren ver traducido al español, nos dejen saber también. Sabemos que los pesticidas son dañinos para los polinizadores. ¿Qué hay al respecto con los fertilizantes químicos? Se han hecho estudios si los fertilizantes químicos son perjudiciales para organismos como los polinizadores. Soy de las personas que prefiero promover el uso de fertilizantes orgánicos, como el estiércol. No sé, esa te la dejo a ti, Stephanie. Gracias, Didi. Bueno, tampoco soy experta en este tema, ¿no? Pero no son perjudiciales de la misma forma como insecticidas, ¿no? Pero lo que puede pasar es el nitrógeno, por ejemplo, normalmente provoca más biomasa en forma de hojas y menos en forma de flores. Entonces, no es necesariamente beneficioso para polinizadores, no va a producir más flores. Y también a veces un suelo con demasiada fertilidad resulta en que crecen plantas que son más… Bueno, la maleza también es un término relativo, ¿no? Pero muchas, muchas de las plantas nativas son adaptadas a poca fertilidad. Entonces, no es necesario añadir fertilizantes, pero también si estás usando fertilizante directamente no son tan peligrosos para polinizadores. Y el estiércol es una buena forma, ¿no? De abonar la tierra. Marta dice, saludos desde Bolivia. Hola, Marta. Muy importante promover y remarcar que además los cultivos alimentarios dependen en gran medida de los polinizadores. Muchos de los alimentos muy nutritivos y ricos en micronutrientes, como las frutas, algunas hortalizas, semillas, frutos secos y varios aceites, desaparecerían si no hubiera polinizadores. Sí, sí, es muy verdad. En la encuesta, en la primera encuesta hemos puesto, me gusta comer el zapallo, ¿no? Porque el zapallo es uno de los cultivos que depende de las abejas para su polinización. Bueno, ¿qué más? Pues, ah, están otra vez el tema de nombres en común, perdona, nombres comunes en español y el base de datos de la USDA. Pero la verdad es que muchas plantas no tienen nombre en español, porque no tienen, pero puedes buscar específicamente por estado y presenta todos los sinónimos para nombres de la planta. También si estamos hablando de una abeja o de una planta, aún en inglés, ¿no? Hay varios nombres comunes y si se puede, siempre es una ayuda incluir el nombre científico, ¿no? Porque entonces nadie se confunde de qué especie está, sé que está hablando. Y otro ha aportado un enlace del NRCS, ¿no? De una herramienta en línea por estado que ayuda a identificar plantas según las características que se pueden observar. ¿Qué hay con el gas que se utiliza para controlar los topos? Eso yo no sé. ¿Tú, Didi? No, no, tampoco estoy segura. ¿Qué tipo de efectos tenga en los polinizadores? ¿Recomendarles los nidos artificiales, por ejemplo, como troncos o bloques de barro con orificios? Sí, se pueden usar, pero si los usan hay que asegurarse de limpiarlos y hacerles mantenimiento, porque a veces también se meten a otras especies que pueden parasitar a las especies que estamos tratando de atraer. E incluso se pueden recolectar enfermedades y otras cosas en las cajas artificiales de anidazón. Bueno, y hablando de enfermedades, hay varios comentarios sobre el agoncillo tropical, que es Asclepias curazábica, tanto en California como en México, como es de hoja perene, o sea, no se seca, se puede aumentar este parásito en su superficie y eso va contagiando y enfermando tanto las orugas como los adultos de las monarcas. Entonces, se recomienda usar algodoncillos nativos que tienen su durmancia, ¿no? Que se sequen durante el periodo seco o frío, lo que sea, para romper este ciclo del parásito. Y también nos ha recomendado plantarlas en áreas costeras porque esto interrumpe la diapausa en las monarcas y las hace que estén activas en tiempos que normalmente no lo están. Tenemos saludos de Saltillo, México, también de Hermosillo, en Sonora. Saludos, saludos. Saludos a todos. Tehuacán, en Puebla. Tehuacán, en Puebla. Tienen algunas referencias del rol o funciones de los polinizadores en sistemas agroforestales y recomendaciones de listas de plantas para usar o alguna referencia como ejemplo. Eso viene de Bolivia, creo. Bueno, los polinizadores sí son importantes para sistemas agroforestales, pero no sé de una referencia exacta para darles que tenga ese tipo de información. Quizás Stephanie pueda recomendar algo. Y listas de plantas para Bolivia. No sé si tengamos tampoco nosotros, pero quizás haya algún recurso en Bolivia que puedan usar. Sí, Marta, posiblemente conozco algo y un equipo en Perú que está trabajando en esos temas y aunque no van a ser exactamente los mismos tipos de ecosistemas como en Bolivia, por correo electrónico te voy a pasar algunos nombres y contactos. Gracias por la pregunta. Parecido, ¿tienen listas de polinizadores y plantas para El Salvador? Yo creo que desafortunadamente tampoco tenemos una lista. No sé, Stephanie, si tengas algo disponible en tu trabajo de qué haces con otros países. Yo para El Salvador tampoco conozco. Es otro ejemplo de que tampoco sabemos de insectos y polinizadores. iNaturalist puede ser otro recurso para aprender y también ayudar a compilar datos sobre cuáles son los insectos. Aunque si tú no puedes identificar el polinizador, puedes tomar una foto buena y subirla a tu cuenta en iNaturalist y otro experto puede ayudar a identificarlo y ubicarlo en el sitio para ir construyendo una mejor base de datos. Sí, esa es una muy buena recomendación. INaturalist es identificar a las plantas al igual que los polinizadores y también pueden usarlo para más o menos sacar las recomendaciones de qué plantas se encuentran en su área. Aquí hay una sugerencia que en el futuro pudieran dar otras charlas en español sobre algunas prácticas de conservación que actualmente la NRCS realiza. Muy bien, trabajaremos en eso para que trabajaremos en esto. ¿Cómo puedo eliminar la fauna nociva, como por ejemplo, cucarachas u otras plagas, sin dañar a los polinizadores? ¿La puedes leer otra vez? ¿Cómo puedo eliminar la fauna nociva, como por ejemplo, cucarachas u otras plagas, sin dañar a los polinizadores? Lo que llegó a mi mente es proveer más hábitat para los escarabajos, son buenos depredadores y también como las avispas y otros. Yo creo que si tienen el hábitat suficiente, ellos pueden hacer el trabajo por ti y depredar las cucarachas y esos otros insectos no deseables. Es una buena recomendación y mi propia experiencia en mi casa es que a veces entran o están dentro de las paredes, ¿no? Algunos de esos insectos que no queremos que entren a la casa y si fuese posible hay que tapar los huecos o rellenar los espacios que encuentran para también prevenir que entren tanto por la casa. Bueno, ya solo nos quedan dos minutos, si hay una pregunta que queramos contestar aquí, nos quedan y luego con eso ya nos despedimos. Sí, muchísimas gracias a todos, ¿no? Para las preguntas y su atención. Con Didi vamos a intentar terminar de leer las preguntas y las que podemos contestar en el canal de YouTube lo haremos ahí. A ver, aquí veo una pregunta que dice, hola, ¿qué podemos decirle a la gente que tiene miedo de ser picado por abejas? ¿Cómo podemos convencerlos que la mayoría de las abejas son muy tímidas y no agresivas? Bueno, yo hace unos años trabajé colectando los abejorros y los atrapaba y luego hasta los ponía en mi mano y no me picaban. Con que tú no hagas un movimiento así brusco que los pongan nerviosos. La mayoría de los insectos son muy dóciles y no están tratando de picarnos o hacer malicios con nosotros. Entonces hay que ser, hay que tener cuidado con ellos y tenerles paciencia. Para mí me ayuda conocer su biología, ¿no? Por ejemplo, que la abeja melífera sí tiene su colonia con la miel y está protegiendo su comida. Y hay más peligro o más riesgo que se picara si está cerca a la comena. Pero cuando las abejas están por las flores no están tan defensivas. Y como hemos visto, la mayoría de las abejas son otras especies, no son las melíferas. Y que esas son solitarias y no pican, ¿no? Y bueno, quiero mencionar que también en zonas tropicales hay otras especies o grupos de abejas que producen miel, como las señoritas que no son, que son nativas, ¿no? Entonces, producen miel y tienen su propio comportamiento de anidación también. Muy bien, pues ya son las 11 con 31 minutos y con esto vamos a terminar esta sesión, este seminario web. Les agradecemos a todos su sintonización y muchas gracias por todas sus preguntas y por acompañarnos hoy. Con placer. Gracias. Gracias, adiós.